Hola, a continuación conoceremos la asignatura Marketing Internacional. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración y Marketing y de Administración y Negocios Internacionales. Tiene como prerequisito gestión de negocios internacionales. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción al Marketing Internacional, Marketing Global y su Entorno, Mercados Globales, Diseño del Plan de Marketing. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar información socioeconómica y político-legal del entorno internacional para el encuentro de oportunidades y amenazas, considerando aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones, así como la formulación de objetivos de marketing medibles y factibles, y el diseño de estrategias de marketing de segmentación y posicionamiento. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!